Dos de la tarde con 29 minutos. Seguramente ha pasado en casa, cuando hay adultos mayores en casa y que tienen una cuenta bancaria, y en muchos bancos les piden que vayan, la persona, aunque se le dificulte caminar, esté en silla de ruedas o alguna situación de enfermedad en general, los bancos no tienen consideración en ese sentido. Y perdónenme, los amigos de los bancos, yo sé que es instrucciones que ustedes tienen. Y tienen que ir a demostrar que están vivos. Sí, tal cual, tienen que demostrar que estén vivos, aunque no se puedan mover. Pues bien, una situación así, que son imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla, se presentaron en Sabinas, Coahuila, un hombre de 85 años, quien se encuentra postrado en cama y con diferentes padecimientos, fue obligado por esta institución bancaria que vemos ahí, Scotiabank. Ahí viene el nombre, no lo voy a omitir porque vienen las fotografías tal cual, ahí está, Scotiabank. Este, fue obligado por personal de esta institución a comparecer para renovar su tarjeta bancaria y poder cobrar su pensión, la cual tenía más de unas semanas y poder retirar. Personal del Cuerpo de Bomberos movilizaron a esta persona, identificada como Eulalio Cárdenas Guajardo, de 85 años, luego de que el banco requirió obligatoriamente su presencia para poder renovar esta tarjeta y cobrar su pensión. Así lo dio a conocer Celia Morán Ramírez, esposa del involucrado. Desde hace una semana que no puedo cobrar la pensión, primero nos dijeron que con una carta notariada y luego que tenía que venir él, es una persona grande, y le dio una embolia y señaló a esta persona, Celia Morán, que es inhumano que hagan esto. La esposa del hombre de 85 años dijo que fue hasta que su esposo compareció en la institución bancaria cuando pudo retirar su pensión, con la cual se mantienen para sobrevivir, pues son personas de edad avanzada. Eso ocurrió en Sabinas, y eso ocurre aquí en Saltillo, y eso ocurre en Torreón, y eso ocurre en Monclova, y eso ocurre en cualquier parte de la República que se les ocurra. La gente que ya no puede por cuestiones de salud, ah no, aquí vienes y me confirmas y entonces te doy tu tarjeta y ya te puedes ir. Pero bueno, lo dijo la señora, es inhumano.